han variado al 57%, o sea, esta mañana está al 72%, bueno, ahora veremos qué piensa la gente y tal, pero bueno, voy a dar un poco mi opinión, yo qué sé, en plan, antes de, por así decirlo, que cualquier opinión ajena, por así decirlo, pueda hacer mella, o cambiar un poco como mi predisposición de lo que pienso el DLC. Bueno, del DLC, o sea, es que claro, aquí hay varias cosas que entran en juego, porque tenemos que hablar como dos partes realmente distintas, porque por un lado tenemos el DLC que es Origins, que vale 10€, y por otro tenemos el parche, entonces, no sé qué queréis que evaluemos exactamente. Buenas, Bizantino, buenas, Sandy, no sé si te he saludado, las paredes con Austria son las mismas. Chicos, no sé si lo sabéis, pero ahora cuando declaras la guerra de unión personal sobre Bohemia, creo que es, Canaleta, ¿me puedes confirmarlo? Bueno, hay una guerra de unión personal que consigues con Austria, que antes no daba apenas expansión agresiva y ahora está dando como 80, es con Bohemia, ¿vale? Ahora está dando como 80, ¿vale? Pero esto han dicho que es un cambio que sí que han hecho a Drede, en plan de que esta guerra de expansión agresiva, pero se han pasado un poco con los números, ¿vale? Y esto lo van a cambiar con un Hotfix, ¿vale? Y luego a nivel de Hotfix, he reportado, chicos, he reportado lo de Killua y lo de Mutapa, ¿vale? Por si alguien tenía dudas, que esto es solo esa guerra, en principio creo que son todas las guerras de unión personal, pero digo que dan mucha expansión agresiva ahora, pero la van a cambiar, ¿vale? O sea, yo creo que lo harán para que dé menos, porque si te comes un 80 de expansión agresiva con Austria nada más empezar la partida, yo creo que estás un poco fuera, ¿vale? En plan, yo creo que Austria ahora mismo no es jugable hasta que le metan un Hotfix. Y chicos, esto de aquí, de las flotas comerciales que pone Artillería, esto lo he reportado en los foros, ¿vale? No me han dicho nada de momento, pero bueno, yo supongo que lo cambian, es simplemente un pequeño tooltip, un pequeño error que hay, que no tiene ninguna importancia, por supuesto, y la misión funciona perfectamente y no hay ningún problema, ¿no? ¿Reportado con Wadai en la pantalla de la selección de no rule, no religio y no culture? ¿Lol, sí? Buenas, Alelax. Entonces, chicos, a ver, de momento varias cosas. Voy a hablar primero un poco del parche, de lo que han sido mis impresiones con el parche. En general, hay varios cambios que quiero destacar. Lo de poder conquistar más me parece muy positivo en general y es algo que me mola, aunque creo que hay gente que lo va a ver como algo que facilita el juego, por un lado, y que te da obviamente la posibilidad de conquistar más, expandirte más, ponerte más, mucho, ¿vale? Entonces, es algo que yo creo que va a dividir un poco la opinión de las personas. A mí, en general, me gusta poder conquistar más. Hay mucho que conquistar en Europa Universalis 4 y quizá, pues ahora puedes conquistar, no sé si demasiado, pero en principio un poco más. De hecho, hacia el cálculo, no sé, por hablar en términos un poco generales, como con Francia... Esperad, voy a atabearlo. Con Francia, tú hacías una guerra por recuperar tus cores contra Inglaterra y no te daba para conquistarlos todos. Y ahora creo que sí que te da. Y aparte te da menos expansión agresiva, ¿vale? No se puede crear la guerra. 11 de diciembre. Vamos a crear la guerra para hacer la prueba. Pero bueno, en general se pueden conquistar más territorios y por menos manpower, ¿vale? Entonces, esto creo que es importante. Estos son unos cambios chulos, ¿vale? Chulos, pero que digo que va a variar un poco según la persona. A mí, como digo, es un cambio que me gusta, ¿vale? Es un cambio que me gusta y entiendo, pues, que haya gente que le pueda no molar, ¿no? Vamos a acabar la guerra por reconquista. Vamos a meter el Green Wars, ¿vale? Y vamos a ver la paz, ¿vale? Vamos a ver la paz. Y a ver qué le podemos pedir exactamente. Digo porque esta es la típica guerra que todo el mundo suele tener como un poco controlada, ¿no? Quiero recuperar todos mis cores. Vale, fijaros que te puedes comer todo por 14 de expansión agresiva, ¿vale? Creo que en el parche anterior era como 20, ¿vale? Creo que en el parche anterior era como 20 de expansión agresiva. Que obviamente tiene su importancia, ¿no? Estando cerca del Secre Imperio y todo esto, ¿vale? Creo que en el anterior era como 20. Pero esto para que os hagáis una idea. Luego, el juego. Adelante, ya han corregido como 450 bugs. Creo que eso es muy positivo. Lo veis como veis, ¿vale? O sea, 450 bugs. Han dicho que el plan principal para la versión 1.33, que es la siguiente versión que está por llegar, van a seguir corrigiendo bugs. O sea, que eso es importante e interesante conocerlo, ¿vale? Y luego, bueno, hay otro tipo de cambios que yo creo que son interesantes. Ten en cuenta, por ejemplo, tú ahora si pasas el ratón por encima de unos núcleos, de unos núcleos nacionales que tengas en una provincia, se resaltan todos los núcleos que tiene ese país, ¿vale? Por ejemplo, con Francia, tenemos núcleos en toda Normandía, en Gascuña, etcétera, ¿no? Y aparte en nuestro territorio nuclear. Si pasas el ratón por encima, si pasas el ratón por encima de los núcleos, de un núcleo francés, se resaltan todos los núcleos, ¿vale? Esto creo que es chulo también. No sé si Provenza... ¿Vale? Se puede hacer lo mismo. Veis que destaca Maine, destaca Jou, destaca el Delfinado. Esto es algo chulo también del parche. Luego, si ocupamos a todos nuestros diplomáticos en acciones, que esto lo he intentado explicar, ¿vale? Algo que podías hacer antes era echar un vistazo a la declaración de guerra, ¿vale? Podrías echar un vistazo a la presidencia de declaración de guerra para comprar fuerzas, quien venía, sin necesidad de tener un diplomático, aunque para declarar la guerra necesitabas un diplomático. Han metido esto también para la posibilidad de dar la paz, ¿vale? Puedes ver una paz. Voy a bajar un poco el sonido. Ahora puedes echar un vistazo también a la paz, como podéis ver, pero no la puedes mandar si no tienes un diplomático. Uno de los cambios que quiero que metan, ¿vale? Y lo he comentado también en los foros, es que puedes mirar la pestaña de paz desde la pestaña diplomática, que es esta, pero desde la pestaña de guerra no lo puedes hacer. No te deja hacerlo sin diplomáticos. Entonces, esto es algo un poco absurdo, que en una te deje y en otra no. O sea, que yo esto supongo que lo cambiara, ¿vale? Entonces, eso. Otra mejor importante se ve que han metido es el rendimiento y la estabilidad del juego, que en principio cuando tienes un país muy grande va a ir mejor el juego, que hay ciertas acciones que ya no van a hacer que petardee, que vaya mal, etc. Pero esto, chicos, aquí soy sincero, hasta que no lleguemos en torno a 1.600 o 1.700 no voy a poder valorar, ¿vale? Lo estás mirando en la versión anterior, Fernando, que es gracias. Claro, claro. O sea, no sé si el EU4, por lo que dices, Bundes tenía como unos 400... No, perdón, no sé si tenía como 800 bugs conocidos. Se han corregido 450 solo con este parche. Entonces, eso, juntamos que hay cambios que benefician más al jugador, luego habrá, pues yo qué sé, ciertos exploits o ciertas chiseadas que se los han cargado, o sea, eso ya no tengo como mucha idea. El juego, en teoría, va a ir mejor. Hay cambios de calidad de vida para facilitarte un poco la experiencia como jugador. Y ahora lo que quiero comentar un poco, más allá del parche, que obviamente yo creo que el parche lo iremos evaluando más conforme pasen los días, quiero hablar un poco del DLC y después echamos un vistazo a ver qué está pensando la gente. Pero me parece que a las... No sé, sinceramente, no sé cuántas... No sé cuánta gente ha evaluado hoy en Steam. Estoy viendo que 102 personas ya han hecho una reseña en Steam. Siendo que el DLC lleva en marcha desde las 10 de la mañana, creo, unas 6 horas. Yo creo que en 6 horas no te ha dado para visualizar todo el contenido que añade el DLC, ni para formarte una opinión, ¿vale? A nosotros mismos nos llevó unas 20 horas, yo creo, o más, ver casi todos los países importantes de África y aún así no llegamos muy lejos. O sea, jugamos como dos horas con cada uno, ¿vale? Hemos jugado dos horas con cada uno. Por ejemplo, Etiopía, ¿no? Etiopía es un país que estuvimos jugando con él y personalmente me pareció bastante, bastante divertido. Tiene una mecánica especial con todo el tema de la capital itinerante, que te facilita un poco, pues, el cambiar de capital. Tiene una serie de dificultades iniciales también. Tiene todo el tema de los judíos, que es desde el principio la parte de disponibles. Y chicos, han dicho que el hecho de que exista un árbol de misiones para Etiopía que te permite aplastar la revuelta de los judíos puede hacer que cuando juegas con un país que no sea Etiopía o Semien, que es el país que se puede liberar aquí, esto provoca que el árbol de misiones de Etiopía haga que, si no juegas con ninguno de estos países, desaparezca la fe judía enseguida, ahora mismo, ¿vale? Han dicho que con el hotfix van a cambiar un poco esto, con el primer hotfix que vaya a haber, para que, si estás jugando con otros países, te puedas acabar convirtiendo al judaísmo si quieres hacerlo, ¿vale? Porque recordad que el judaísmo es una de las nuevas mecánicas, es una de las religiones que... Bueno, es la religión que más cariño ha recibido con este panche, ¿no? Entonces, el árbol de Etiopía me gustó bastante, ¿vale? No diría que es el más original de los árboles que hay en el DLC, pero desde luego está bastante, bastante chulo, ¿vale? Etiopía, jugada como la jugaste, tú eres una caninata perfecta a la fa... Bueno, no voy a leer eso en voz alta. Bueno, tenemos también a Yuran y a Adal. A Yuran y a Adal también tienen, si no me equivoco, misiones y cositas propias, la verdad, pero no las he jugado, entonces es como el típico país, pues, que seguro que está bien, ¿vale? En plan, como veis, tienen misiones también. Creo que puedes acabar formando Somalia con este país, y con el Yuran creo que también, entonces puede ser una partida divertida, desde luego, ¿vale? Uno de los países que más me ha gustado... A ver, ¿cómo es el tag? ¿Cómo es el tag de Kilwa? ¿Zan? ¿El tag es Zan? Vale, Kilwa me ha flipado, o sea, ayer estuvimos jugando con Kilwa y me ha gustado muchísimo, es de los que más me ha gustado. Un país muy comercial que te anima a expandirte usando el comercio, ganando dinero, expandiendo tu religión también, ¿vale? Al no se han corregido el bug que más me molesta, no irónicamente mandar un misineo chiita, ya tiene sonido. Oye, pues, es típico detalle que una vez lo conoces, es como típico detalle que te da, como decirlo, que te da un poco de rabia luego, ¿no? En plan, te das cuenta y dices, oh Dios, en plan, molesta el no tenerlo, ¿no? Pero bueno, muy divertido el árbol de Persia, de Kilwa, perdón, quiero seguir de hecho jugando con Kilwa, en plan, si no continuamos la campaña en directo, la continuaré por mí mismo, porque me estaba encantando, ¿vale? Muy, muy divertido, creo que es uno de los países a más destacar de todo lo que han propuesto. No diría que es el más difícil, el más difícil sin duda es Mali, que está muy divertido también, pero bueno. Y luego creo que eso, países como Madagascar, ¿vale? Que lo estamos viendo por aquí. También tiene un árbol genérico de misiones propias, que eso está muy bien también. Muy buena Salomón, ¿qué tal? Es que la partida siempre se vuelve a jugar ahí, estimulidad, chill y mogoles, por eso lo noté, qué grande, qué grande, qué grande. Pues es típico detalle que, insisto, en plan, si no conoces, pues te vas un poco a... O sea, es típica cosa que te molesta, ¿no? Con Madagascar, que por cierto, tiene el logro de conseguir todas las provincias del sur del mundo, en plan, en referencia a... a la película de Madagascar, ¿no? Precisamente. Bueno, vamos con Mutapa, que el tag es de Zimbabue. Mutapa me pareció bastante original, ¿no creéis, chicos? En plan, todo el tema de que era un antiguo imperio, tienes que tratar de restaurar la capital, la mecánica que han introducido, que en esta capital, si haces edificios que no sean militares, es decir, una fortaleza o una defensa costera, el resto de edificios aportan desarrollo a la capital, que eso no lo he visto jamás en un juego de Paradox, perdón, en ningún otro árbol de misiones del EU4. Eso me ha gustado bastante, el árbol. Diría que palidece un poco frente al de Kilwata, porque el de Kilwata es que me parece muy, muy chulo, pero también está bien, ¿no? Y al final es la idea de que acabas como no solo reformando el antiguo imperio de Zimbabue, sino intentando superarlo, ¿no? Eclipsar Gran Zimbabue. Y yo creo que esto es muy divertido, ¿no? Yo creo que esto está bien. Congo, yo creo... Hay gente que me dijo que le había gustado mucho, por lo que enseñé, Congo, sinceramente... A ver, también es que es un país que yo creo que tengo bastante trillado y he hecho como partidas grandes con él. Es un país obviamente especial dentro de lo que es África, ¿no? Por toda la relación que tiene luego con los países cristianos. Pero es un país que simplemente... Creo que por culpa de un poco de su situación inicial, y no sé qué pensaréis aquí vosotros, creo que es un país que no tiene como mucha gracia, ¿vale? Y no es tanto culpa del contenido que le hayan metido con el DLC o no, que en mi opinión no está mal, como el tema de las misiones y tal. Sino que creo que es un país que, tío, es una zona que literalmente te la puedes conquistar entera, de golpe a lo bruto, y no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, mi problema con Congo es que creo que es... un poco por culpa de su situación inicial, creo que es como demasiado fácil jugarlo, demasiado fácil como unificar la región, y en mi opinión no hubiera molado un poco más que este fuera un poco más de reto, porque Mutapa, por ejemplo, tiene sus problemas, Etiopía tiene sus problemas, Kill 1 no tiene muchos problemas, pero es que el país está muy guapo, la verdad. Pero eso, Congo, es que es un poco, pues, tira para adelante a lo bruto, expandiéndote como un loco, ¿no? Piendo a todos los cores de Francia, me daba 24 de ella en la versión anterior a esta. Vale, pues si comparáis, eran 24 de expansión agresiva antes, y ahora eran como 14 o 16, en plan 8 de expansión agresiva menos, que creo que puede ser, se puede notar bastante. O eran 20. Igual eran 20, pero bueno, no sé, que no era mucho, ¿no? Eran 14, eran 14. Jolín, pues 10 menos de expansión agresiva, para que hagáis el cálculo. O sea, la gente ha dicho que pensaban que era en torno a un 20% menos, ¿vale? De expansión agresiva menos en general. Bueno, vamos con un país de los lagos ahora. No he jugado nada con los países de los lagos, ¿vale? Me ha dicho Will que él sí que estuvo jugando con un país de estos y le gustó bastante, que reformó Kitara. Parece divertido, es un país formable, ¿vale? Pues la verdad que no sé muy bien, que decir al respecto, ¿vale? Tiene árbol de misiones, parece que es una zona que debe ser interesante, y tengo pendiente probarla en algún momento. Vale, vamos ahora a mirar, de aquí nos faltan Songhai. Bueno, aquí faltan varios países, ¿no? En realidad, pero bueno, vamos a mirar Songhai primero. Vale, Songhai nos lo habían vendido un poco, como que iba a ser uno de los países más sencillos del DLC, porque es un país como muy militar, no solo por ideas, sino también por misiones, que básicamente tiene muchas misiones de literalmente dedicarte a conquistar. Y estuvimos probándolo, y es cierto que muy complicado no es, pero yo tampoco diría que es el país más sencillo, ¿vale? Yo diría que es Kilwa en ese aspecto. En el caso de Songhai, pues sí que es cierto que te puedes poner a hincharte y a conquistar rápidamente, pero no está exento de problemas, ¿vale? Tiene problemas como el hecho de que no tiene el feudalismo al principio de la partida, y el hecho de que, pues es muy fácil que como no tengas cuidado con las primeras guerras en esta región, es muy fácil que se te vaya la puta todo, ¿vale? Porque igual te metes en una guerra en una coalición que no te interesa, y se te lía petarda, ¿no? Entonces hay que intentar tener un poquito de cuidado con eso. Pero en general un país chulo también, con sus misiones, con sus privilegios también, con sus edictos, etcétera. Lo vi guay, ¿no? La gran sorpresa para mí del DLC ha sido Mali, yo creo que sin ninguna duda. Mali ayer estuvimos sudando y vomitando sangre, tío, en plan, este país es un desafío, ¿vale? Este país, los que queréis jugar algo distinto al EU4, que os sorprenda, tener que pasarlas un poco mal, para luego obtener una recompensa, ¿no? Y salir como de una época oscura inicial, para seguir adelante. Es un poco como lo que le pasa a Etiopía y a Mutapa, pero a lo bestia, ¿vale? En plan, este país empieza con un desastre permanente, ¿vale? Que está por aquí, y literalmente tienes que conquistar rollo toda esta zona, o más incluso, para librarte del desastre, y aparte estar sacando poder monárquico, Selcimunia es africano. Es, es, es complicado, ¿eh? Este país es complicado. Entonces, yo os animo a probarlo, en cualquier caso, ¿vale? O sea, si tenéis el DLC y queréis un desafío, creo que Mali, han hecho un buen trabajo con Mali, en el sentido de hacer, en general, creo que han hecho un buen trabajo, de hacer distintos, al menos a los países importantes, ¿vale? En plan, que cada uno de los países que estamos mirando, cada uno tiene su estilo de juego único, cada uno tiene sus, sus cosas de flavor, de sabor especiales, ¿no? Y eso yo creo que es lo bueno que nos tenemos que dar del DLC, creo que es algo que han hecho muy guay en ese aspecto, y tampoco creo que se le pueda exigir o pedir más al DLC, luego yo creo cosas como temas de modelos de unidades, ¿vale? Temas de modelos de unidades, tema de música, tema de los modelos de unidades de los religiosos, ¿no? De los conversores, Que vimos el de los coptos el otro día, por ejemplo. Creo que eso ya son elementos cosméticos que creo que aportan valor al DLC, pero que ya es muy personal si eso para ti te merece la pena, no sé si me explico en plan, hay gente que oír seis canciones nuevas se la va a sudar, o tener modelos de unidades distintos y tal, a mí personalmente me gusta, y creo que es un añadido chulo para el DLC, pero como digo esto es muy personal de cada uno, el que te guste o no añadir ese tipo de cosméticos al juego, quieres pagar con ellos, por ellos. Entonces, en mi opinión, todo lo contrario que hicieron con Golden Century, ¿se dan las mejoras en performance? Es que no he llegado con ninguna partida muy lejos como para deciros todavía si se notan, pero debería, ¿vale? Sí que he visto posts de gente diciendo que el juego iba más estable, que lo veían mejor y que no les iba tan mal de rendimiento, pero a nivel personal tengo que esperar un poco para daros mi opinión al respecto sobre el rendimiento, pero como digo veo al DLC por el valor que tiene de 10 euros, a nivel de contenido para la región son un montón de horas de juego, ¿vale? Luego ya es cuestión de cada uno el hecho de si os puede rentar más o menos por 10 euros, porque recordad que el valor del dinero es distinto absolutamente para cualquier persona, no le importa lo mismo a una persona de Argentina, ni a una persona de España, ni a una persona de Francia, ni a una persona de Alemania, luego sobre todo por la situación económica de cada uno, ¿no? Ya no tanto la situación nacional, pero lo digo sobre todo eso también porque en cada país los derechos valen distinto, ¿no? Luego por supuesto hay países menores también, no sé si AIR por ejemplo, que lo estáis comentando, AIR que tiene un logro, único de ellos, no sé si tiene un árbol de emisiones genérico también, y creo que me ha faltado de ver el del cuerno de África, el general, ¿vale? Entonces yo creo que el DLC por el valor que tiene, que insisto, no está metiendo mecánicas, esto es un DLC que no es obligatorio, es un DLC que simplemente te quieres comprar si quieres jugar con alguno de los países de la África subsahariana, si quieres jugar con alguno de estos países y quieres que tengan contenido extra, o sea es un DLC que nunca te va a decir nadie, no, necesitas el DLC de AIR para disfrutar más del juego, de AIR perdón, de África, para disfrutar más del juego, o necesitas el DLC de África para acceder a tal mecánica, importante, nada de eso, es un DLC que es cosmético, casi al 100%, en ningún caso se podría vender de manera distinta, y por tanto un DLC muy opcional, entonces, ya reside en cada uno, ya reside en cada uno, es cierto, no he hablado de los judíos, aún no he hablado de los judíos, ya mecánica y a los judíos, pero Neuro, por como yo veo lo de los judíos, como yo veo lo de los judíos, sinceramente, chicos, aquí os soy sincero, con los judíos solo vas a jugar con ellos si estás en África, ¿vale? entonces, es una mecánica nueva, ¿vale? sobre el papel, en plan tienes razón, pero es una mecánica que solo vas a ver si estás jugando en esta región, entonces, yo tampoco diría que, o sea, no es un DLC que cambie la mecánica de los católicos, ¿tienen misiones judíos? sí que tienen algunas misiones extra, esperamos intentar independizar Semien, veradme un segundo, ya si lo vemos, aceptamos las demandas, el tag es BTI, de BTI Raelí, ¿vale? tienen algunas misiones, ¿vale? como veis por aquí, alianzas religiosas, subyugar paganos, eh, espera, templos de piedra, favorecer a los rabinos, ¿vale? en plan, no es la gran cosa, ¿vale? no son, no son la gran cosa las misiones de los judíos, yo sinceramente, mi recomendación si queréis jugar judíos, es que convirtáis Etiopía al judaísmo, pero es complicar especialmente una partida que, que ya es complicada ya al principio, ¿vale? formar Alemania siendo, no, no, se puede formar Israel, chicos, se puede refundar Israel si os hacéis con esas tres provincias, ¿vale? luego tiene esto también de restaurar el legado salomónico, que sería convertirnos en Etiopía, ¿vale? en plan, si quieres hacerlo, en plan, empezando con este país directamente siendo judío, pero ya os digo que os podéis convertir siendo esto, ¿tiene Israel misiones? yo creo que no tiene misiones, Israel tiene ideas únicas, ¿vale? Israel tiene ideas únicas, o sea, no creo que tenga misiones más allá de las que tiene este país, que no son nada especial, ¿vale? en plan, sí que creo que a nivel de pega que se le puede poner al DLC, a nivel de contenido, es que hubiera molado, contenido de ese tipo, ¿vale? o sea, no, no lo, espera, ¿podemos intentar formar Israel? vamos a formar Israel, vamos a formar Israel, vale, vamos a hacerlo en un momento, así lo vemos, a ver, creo que es Conquer 296, ¿cómo es el, alguien sabe cuál es el comando? Etiopía es Final Taxi, con Etiopía no puedes formar, claro, con Etiopía no puedes formar Israel, On Core, vale, pero quiero traer la provincia, On, what? ¿no me la han dado? la 364, ¿cuál he pillado? es la 364, no sé cuál he pillado, vale, nos falta, ah, vale, vale, lo estaba mirando mal, el 379, y nos faltan a Blues, que esta es la 1854, vaya salto, ¿no? What? Vale, vale, chicos, pues formamos Israel, ¿vale? el país pasa a ser Israel, Al-Quds es la capital, y cogemos las nuevas tradiciones y ambiciones, ¿vale? Pues como veis, no tienen misiones especiales, ¿vale? Full Annex Mamelucos y ya estaba tal cual, ¿eh? Como veis, no tienen misiones especiales, ¿vale? Pero sí que tienen ideas, ¿eh? Sí que tienen ideas, y alguna decisión especial, construir el tercer templo, vale, esto yo creo que sí que es un poco la pega que se le podría poner al DLC, ¿sabéis? Porque yo creo que mucha gente estará con la emoción, con las ganas de jugar con los judíos, yo creo que esto sí que es un poco la pega que se le puede poner al DLC, la verdad. Vale, pero bueno, salvo esto, yo creo que es un DLC, sinceramente, me parece que es un DLC recomendable, creo que es lo que buscábamos en este DLC, creo que no tiene sentido valorar este DLC por el parche, o sea, este es un DLC que no rompe nada, es un DLC que puedes ignorar perfectamente si no te interesa la región, y creo que a nivel de contenido, de variedad y de horas, creo que ha hecho su trabajo, y estoy muy contento con este DLC, y de hecho, ojalá, vale, ojalá, si con la 1.33 llega el DLC de Escandinavia y los Bálticos, o el DLC de Sudamérica, o llega el DLC de Oriente Medio, ojalá sigan por este camino. Eso podría haber sido un logro, pero supongo que por lo que sea los desarrolladores habrán decidido no meter ese logro, ¿vale? Tiene forma de gobierno israel, judío, es reino, ¿no? O sea, es reino. A ver, lo que sí que está chulo es la fe judía, o sea, esto no lo he comentado, ¿vale? Pero, ¿cómo era? ¿Cómo es el tag? ISR. Lo que no he comentado es esto, pero la religión judía también está guapa, ¿vale? El tema es que yo creo que no tiene... O sea, el tema es que yo creo que está pensado para que te hagas una partida con Etiopía copta y otra partida con Etiopía judía. Esto habla un poco de mi... de mi sensación, ¿vale? Pero no me da la sensación de que esté muy pensado para que juegues con Semien, ¿vale? Porque Etiopía, pues sí que tiene misiones, ¿vale? La Etiopía sí que tiene bastantes misiones y se adaptan si eres copto o si eres... o si eres judío, ¿vale? Sí, igual lo que hacen es meter alguna provincia judía más. Me acompaña observando no jugando. Bueno, podría estar bien. sí, pero eso, meter mecánicas del DLC de cara al DLC de Oriente Próximo. Sí, a ver, porque en cierta medida el esfuerzo de hacer una... el esfuerzo de hacer una nueva religión, por así decirlo, aunque diréis que se parece mucho a la religión de los... al protestantismo que obviamente la han cogido, ¿vale? y luego la han modificado, ¿vale? Eso está claro. Pero quiero decir, igualmente está guay, ¿sabes? Y... y mola, ¿no? El tema de las... de las celebraciones estas y tal. No sé, yo es un DLC que Siu King hizo una campaña de formar Alemania con religión judía y YouTube le tiró strikes por cada capítulo y le cerraron el canal. Pues, mejor no hacer eso, ¿no? Por lo que sea. Mejor no hacer eso. Pero bueno, chicos, esto es un poco mi opinión en general sobre el DLC. Algo que me gusta también es el tema que esto igual pasa un poco desapercibido. Durante Anónimo ha donado a Sebas una suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seas quien seas. Gracias. Que, chicos, algo que me ha gustado también mucho que igual esto pasa un poco desapercibido los nuevos edictos. Creo que dan mucho juego, ¿vale? Creo que esto es algo que lo va a utilizar todo el mundo. Son gratuitos, ¿vale? Son gratuitos salvo algún privilegio exclusivo que tiene algún país de África, ¿vale? Y esos países de África son los que tienen minas de oro que pueden poner el privilegio de la acuñación, ¿vale? Pero salvo eso, hay muchos, muchos privilegios, bueno, muchos, hay bastantes privilegios gratuitos, ¿vale? La política de integración de los nobles esto lo va a utilizar absolutamente todo el mundo. Incursionar a los vecinos es situacional, pero yo creo que se va a utilizar también, ¿vale? La burguesía, tiene lo del diálogo interreligioso, aunque creo que esto ya estaba, pero con el clero sí que tiene cositas también, diplomáticos religiosos, cultura religiosa, está bien eso, ¿vale? Así que chicos, mi opinión en general, mi conclusión, es que estoy muy contento con el camino que está llevando Europa Universalis 4, estoy muy contento con el, y estoy bastante emocionado con el futuro y estoy convencido de que Europa Universalis 4 en la versión 1.32, que es la nueva, es un juego mejor que en la versión anterior y creo que es algo positivo y que está bien. Ahora si queréis, vamos a echar un vistazo a lo que está pensando la gente por Steam, no he mirado ninguna crítica, pero a ver que es tan crítica, ¿vale? Porque, eh, es jugable, es jugable totalmente. Y lo que digo, que sobre todo el tema es que este DLC, si nos llama la atención porque es una región que nos interesa, porque los añadidos nos llaman la atención, lo que sea, es un DLC que podéis ignorar. Entonces, lo que yo creo que estará pasando aquí en buena parte, en el, en las críticas de Steam, es que yo creo que buena parte de los, ¿cómo decirlo? Buena parte de las críticas, estoy bastante seguro de que van a ir por el camino de que, eh, Paradox ha lanzado otro DLC, ¿vale? De que Paradox ha lanzado otro DLC, o sea, yo, me, quiero decir que igual son críticas más válidas, ahora vamos a empezar a mirarlas, si son críticas rollo, no, es que los árboles de misiones no son muy interesantes, o es que las, no es divertido jugar con los países, o están rotos los árboles de misiones, ha faltado, eh, Quality Assurance, ¿no? O como sea, ¿sabes? Pero, por desgracia, lo que me vuelo es que las críticas van a ir más por qué hace Paradox lanzando un nuevo parche tras el desastre que fue Origins y este tipo de cosas. Origins, no, perdón, Leviathan, tras el desastre que fue Leviathan de lanzamiento, ¿no? Leviathan 4 está de rebaja, eso ya no lo sé. Ah, lo bueno que con el Game Pass, con esto podéis jugar, Game Pass, no, perdón, con el Passe, podéis jugar gratis. A ver, reseñas variadas, de momento no hay ninguna en español, ok. A ver, ah, finalmente un nigeriano al que mola darle mi tarjeta de crédito, ok. Ah, Trax dijo ignorar UDLC de judíos y africanos, FUNADUXD. Eso, chicos, salvo alguna cosilla como lo de Austria que está rota, que aquí lo que han dicho, ¿vale? O países que dependan de uniones personales, que se han pasado un poco con lo de meterte expansión agresiva si haces uniones personales, eso lo van a corregir en un hotfix, ¿vale? O sea que paciencia con eso tampoco me parece como muy letal, muy mortal. Buen contenido por el precio, los nuevos modelos de soldados son impresionantes y los nuevos árboles de misiones son muy entretenidos. Puedes ver que han aprendido el Leviathan. A ver, sinceramente, el Leviathan metió nuevos modelos de unidades y los árboles de misiones estaban bien, ¿no? A ver, sí que es cierto que el Leviathan, bajo mi punto de vista, creo que había como momentos que eran muy parecidos los árboles de misiones, así que creo que estoy de acuerdo con este hombre en realidad. Pero bueno, Zamina, mina, a, a, waka, waka, e, e. Ok, ok, gran crítica. Juega con Madagascar y gana el logro de los pingüinos de Madagascar. Sí, 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 ese logro hay que hacerlo 100%. A ver, otra crítica por las uniones personales. Claro, esto es una putada para muchos países como Austria, España, Francia, Bavaria o Inglaterra. Chicos, estoy seguro de que esto lo corrigen con un parche esta noche, ¿vale? En plan, va a ser un parche esta tarde luego o algo que van a corregirlo en las uniones personales. En plan, de momento, dos críticas negativas que llevamos son por las uniones personales. Sí, Petrov, es a las 6 de la tarde, es a las 6 de la tarde y te digo que prepares un café o algo porque es largo, ¿vale? Es un diario de desarrollo largo, ¿vale? Uniones personales sin más no en teoría. Claro, claro, o sea, cuando fuerzas una unión personal con la guerra, ¿vale? ¿Qué pasa con las uniones personales? Que ahora mismo, o sea, el tema es que las uniones personales apenas daban expansión agresiva cuando las conseguías por guerra, ¿vale? Apenas daban. Entonces, Paradox, lo que ha hecho es aumentar la expansión agresiva que da una unión personal cuando la fuerzas en una paz, ¿vale? Cuando en una paz le pides a un país que sea tu unión personal. El problema es que se han pasado un poco con los números y da de más a la expansión agresiva. Entonces, ahora mismo con Austria, uno de los movimientos iniciales que hacías era guerra contra Bohemia por hacer un, por forzarle una unión personal y esa unión personal, chicos, en medio del sacro imperio romano nada más empieza la partida te da 80, 80 de expansión agresiva. Es una absoluta barbaridad. Ya han dicho que lo van a retocar, ¿vale? Que en el hotfix no va a dar tanta expansión agresiva. Así que en ese aspecto calma. Pero si vais a jugar con Austria o eso, con algún país que dependa de uniones personales que tengáis cuidado con eso, ¿vale? Bueno, puedo comentar nada del día de desarrollo del Victoria 3, chicos. ¿Vas a invitar a Will? Pues no he hablado con él, la verdad que no he hablado con él, pero es que chicos, el problema es que voy un poco justo de tiempo. A las 7 de la tarde me tengo que ir, ¿vale? Un poquito antes. Entonces, hoy por desgracia no puedo estar mucho rato hablando del día de desarrollo del Victoria 3, ¿vale? O sea, lo vamos a ver a las 6 y tal, pero eso que... Yo esperando este DLC desde U3 y ¿por qué no puedo ver más críticas? Bueno, aquí una persona que dice que esto debería ser gratuito antes en vez de la catástrofe de Leviathan. A ver, yo sinceramente si tengo que elegir entre que sigan actualizando y mantiendo el juego con DLCs cosméticos entre comillas que sean de pago en vez de que dejen desatendido el EU4 lo abandonen y se vayan a otra cosa, prefiero que sigan saliendo este tipo de DLCs. O sea, yo encontré este tipo de DLCs que no tengo en nada, ¿vale? Bueno, esto me voy a poner una interrogación, move, me... A ver, libran el parche más roto en la historia de cualquier juego. No lo arreglan durante meses, prometen que el siguiente parche será mejor, viene el siguiente parche que la sea en 10 segundos, se va sin explicación. A mí no me ha graseado nunca el EU4, ¿vale? Con el nuevo parche, pero bueno, puede ser que este hombre le haya pasado. Lo que fue prometido... A ver, todo el mundo dice que Origins está bien, ha leído solo los cambios intencionales que han y han argumentado esto. Incluso, si consigues ignorar los bugs que rompen los juegos y los craseos, ni siquiera han añadido todo el contenido, ¿vale? Porque, por ejemplo, Songhai tiene misiones placeholder. Este hombre no se ha enterado de nada, ¿vale? Las misiones de Songhai no son placeholder. Las misiones de Songhai no son placeholder. Las misiones de Songhai es un árbol de misiones... ¿Cómo se veía esto? ¿Cómo seleccionaba un país? Esto no son misiones placeholder, chicos. Esto no son misiones placeholder. Estas son misiones que una vez eliges si eres fetichista o eres Suni, estas misiones cambian. O sea, no solo no son misiones genéricas, sino que son un nuevo tipo de misiones que encima hay dos misiones distintas según el rumbo que tomas en la partida. De hecho, esto lo que habilita es que juegues dos veces con el país y hagas una partida distinta. Pero bueno, este pavo no se ha enterado de nada, ¿no? En plan, típica crítica que meten sin nada. Así que no solo han fracasado en traer lo que prometieron a tiempo, pero las cosas que han añadido ni siquiera funcionan. ¿Qué es un placeholder? Algo que está como para... ¿Cómo decírtelo, tío? En plan, algo que está como ocupando el espacio de una cosa mientras sacan lo que debería... A ver, ¿cómo lo explico? En plan... Imagínate que yo aquí, por ejemplo, tengo un cuadro encargado, ¿vale? Tengo un cuadro encargado de... Espera, que voy a ampliar esto. Vale, imaginaos que uno de estos carteles lo he comprado, ¿vale? Y me llega dentro de tres meses. Pero yo tengo que poner algo aquí por lo que sea. Entonces, de repente, pongo un retrato mío. ¿No? Entonces, ese retrato es el placeholder hasta que llegue el... el... el cartel que quiero tener de verdad, ¿no? No sé si me explico. Entonces, lo que está argumentando ese tío... Lo que está argumentando ese tío es que... estas misiones pues no las han incorporado del todo, ¿vale? Y está... Ya está puesta aquí esta imagen de momento por figurar hasta que metanla de verdad. En cuanto haces este... En cuanto haces este evento, aquí esto ya cambia del todo. ¿Vale? Creo que me consiguió explicar un poco. Pero, ¿qué dicen los chinos y los rusos? A ver, ¿qué dicen? Pone algo de bug. ¿Pueden los planificadores jugar? ¿Es terror en medio año? ¿Prusia necesita este beneficio? ¿Si la regla de la unidad se cuenta como vasallo? ¿Por qué debería ir a conectarla y esperar 50 años? ¿Alguna eficiencia defensiva de 100 teutónica es repugnante para los jugadores de polacos? ¿Puedes usar bocadillos para hacer cosas? Bueno, yo creo que no quiere decir mucho esto, El mensaje, pero bueno. Vale, ¿qué más cosas hay? We would can't ni cuar. Bueno, pues aquí un hombre muy exaltado, poniendo cosas en algún idioma extraño. A ver, este DLC no es que esté libre de bugs, como otras, otros análisis, otros análisis que intentan contar. La expansión agresiva con las unidades personales es el único problema que, que puedo ver, qué puedo ver y los desarrolladores han estado trabajando en arreglarlo o ya están trabajando en arreglarlo. Muchos de los otros bugs reportados han sido confirmados que están causando por mods que están desactualizados o que falta un DLC y el nuevo contenido está bien y funciona bien. Recomendaría esto a los que tengan todos los DLCs y no intentar hacer una run con uniones personales. Es que, sinceramente, vale, aquí soy sincero, vale, en plan, yo no había jugado con Austria ni con nadie en este parche todavía, pero es que ya me habría dado cuenta, ¿vale?, de que está eso roto. O en plan, sería una locura, ¿no?, que llegas, empiezas a jugar con Austria. Es que vamos a verlo, chicos, vamos a verlo porque quiero que lo veamos. Vamos a jugar con Austria, ¿vale? Vamos a jugar con Austria porque quiero que veamos lo del tag, ¿vale? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Austria, ¿cómo es? Hab. ¿Se llama Hab? ¿En serio? Hostia, se llama Hab, el tag de Austria. Qué guapo. Te paso foto, o sea, lo he visto, lo he visto, pero quiero que lo veáis vosotros para que, en plan, no es joke, ¿vale? En plan, no es broma. Vale, eso lo voy a asegurar a lectores. va, y esto nos mete UP contra Bohemia, ¿vale? Entonces, voy a intentar hacer esto. Necesito una opinión de 100 de varios electores. ¿Hay algún truco, chicos, que podamos subir rápido la opinión de la gente? En plan, modify opinion o algo así. Haz opinion, bro. Vale. Vale, lo podemos hacer así. Vale, pero Brandenburgo no es su P, ¿no? A ver, haz opinión Bob, haz opinión eh, pal, vale, ¿y cuál más? Sajonia, que será, Saks. Haz opinión Saks, vale, ¿y quién más podemos meter? Colonia será Col, entiendo. Col, vale, vale, pues completamos la misión, asegurar electores, conseguimos candidatura de éxitos a la Colonia Imperial y restauración de la UP contra Bohemia, ¿vale? Ahora sí puedo, creo que tendré que esperar hasta el 11 de diciembre, seguramente. Vale, vamos a tener el planizador de relaciones y tal, pero nos da igual, sinceramente. A ver, vale, 11 de diciembre, vale, pues vamos allá. Restauración de la Unión, ¿vale? Tomar la capital de Praga, declaramos la guerra, no está absolutamente igual. Esto, Wind Wars, y paso un poco de tiempo, un mes para poder mandar la paz. Me va a destruir, ¿no? Vale, hasta el 12 de enero. F por nuestras tropas, chicos. F por nuestras tropas. ¿Es esta wipe? Uy, vale, entonces, eh, eh, unión con Bohemia, 78 de expansión agresiva. 78 de expansión agresiva, chicos. Y eso es literalmente la primera acción que hace siempre con Bohemia. 78 de expansión agresiva. Qué locura, qué locura, tío. Es que es una barbaridad, chicos. Mirad cómo se queda el mapa. Bueno, yo creo que esto es coalición, ¿no? O sea, debe ser de coalición. O sea, empieza la partida con esto, ¿sabes? Que ya toda esta gente se te quiere meter en coalición. Bueno, mirad, mirad, mirad. ¿Cómo empiezas la partida con Austria, chicos? Mira esto. Pero esta es típica cosa que se ha colado, ¿vale? O sea, no tiene mucho más. Esto es el primer movimiento que se hace siempre. Claro, ya no puedes hacer nada más. En plan, imagínate que luego le quieres ir a meter la UPA a Hungría, ¿sabes? Es que imaginaos que ahora nos queremos ir a meterle a la Unión Personal a Hungría. En plan, es injugable. Pero yo creo que esto entre hoy y mañana lo arreglan, porque es cambiar unos números. Eh, no, el mapa de coalición es nuevo, Mr. Gaby, lo han reworkado. Lo han reworkado. Ahora, los países que puedes evitar que... O sea, los que están en coalición están en rojo. Los que están un poco mosqueados salen en verde, y los que subiendo opiniones con ellos evitas que se metan en coalición, salen en amarillo y naranja, ¿vale? Buenas, Kaiser Frank. Eso es coalición en 1.44 y en 1.800. Ya, pero que en 1.800 sueles tener como decirlo, en 1.800 sueles tener alguna historia que te baje la expansión agresiva, ¿sabes? O tienes más reputación diplomática o menos impacto de la expansión agresiva. En plan, ¿lea realismo al juego? A ver, sí, pero es que es, o sea, injugable, ¿sabes? En plan, a ver, yo entiendo, si alguien puede comprobar cuánta expansión agresiva daba esto en la 1.30, en la 1.31, pero vamos, aquí nos ha dado 80, o sea, 78-80, ¿sabes? Si alguien lo puede comprobar, lo digo porque eso, se le cede un poco la mano, pero no pasa nada, ¿sabes? Daba como 30, pues creer 30-80. ¿Cuánta expansión agresiva cuesta? No lo sé, pero creo que eso no lo han retocado. Pero bueno, que lo mismo pasa en plan, si eres España y metes unión personal a Portugal, en plan, no sé cuánto dara, porque eso ya es como más avanzado en el árbol, ¿vale? Pero estoy seguro que va a dar una burrada de expansión agresiva, ¿sabes? 20-40, pues es que, no sé, 80 es demasiado. Nuremberg no se ha declarado la guerra, chicos, pero somos unos grandes generales y hemos ganado la guerra de coalición con nuestras artes y artimañas. Nuremberg, tío, qué duro, ¿eh? Si pierdes una guerra de coalición, te baja la expansión agresiva, es muy divertido. Oh no, anyway.